Hola, en la anterior píldora hemos analizado en un contexto competitivo cuándo la política monetaria puede generar efectos reales y hemos visto que sólo cuando las políticas monetarias se producen de forma no anticipada, cuando genera sorpresas en los individuos, cuando hay errores en la información. Vamos a hacer lo propio con el contexto no competitivo, sabiendo que en este caso es irrelevante que las políticas sean anunciadas o no, porque los individuos no tienen expectativas racionales, sino que tienen expectativas adaptativas, tienen expectativas procedentes de la información de la inflación pasada. Por tanto, el contexto básico es ver cómo poco a poco la economía se va a ir ajustando ante la perturbación inicial, para eso voy a suponer que inicialmente hay un periodo inicial, periodo sub cero, estas son las ecuaciones de la demanda agregada dinámica, las dos ecuaciones de la oferta agregada de corto y de medio plazo, en función de que las expectativas de inflación coincidan con la inflación o no, esto lo que estamos diciendo aquí, recordad, lo hemos visto hace una píldora, es que a largo plazo necesariamente la inflación y la inflación pasada debe ser la misma y por tanto esto se simplifica de esta forma. Entonces voy a suponer que se produce una expansión monetaria, insisto, en este caso es irrelevante que sea anticipada o no anticipada. Inicialmente en el periodo cero, esta expansión monetaria, este incremento del ritmo de crecimiento del dinero, implica un aumento de la demanda agregada dinámica, por ejemplo, este incremento de la demanda agregada dinámica implica que para el nivel de inflación inicial, la inflación sub cero, hay una situación de exceso de demanda agregada dinámica, en toda esta cuantía, todo esto, voy a marcar aquí, todo esto es el exceso de demanda agregada que se produce, lo cual implica en un contexto no competitivo la reacción de los productores aumentando la oferta. Recordad que en este contexto los precios vienen determinados por los empresarios a la hora de establecer un margen bruto de beneficio sobre el crecimiento de los salarios. El aumento de la oferta se va a producir necesariamente a través de un aumento de la ocupación, del empleo, lo cual va a suponer una reducción de la tasa de paro, lo cual a través de la ecuación de salarios se va a traducir en un incremento del ritmo de crecimiento de los salarios, lo cual a través de la ecuación de precios va a representar un aumento de la inflación. Os animo a que echéis un vistazo a la píldora del modelo de oferta y demanda agregada estático cuando analizamos el mercado de trabajo no competitivo para que tendáis esta dinámica. En cualquier caso, lo que se produce es un aumento de la inflación, que esto va a repercutir después sobre la demanda, reduciéndola. Esto reduce la demanda agregada dinámica, porque cuanto mayor sea la inflación, menos es el ritmo de crecimiento de los saldos reales. En definitiva, lo que vamos a tener es un proceso en el que vamos a acabar con una inflación, inflación sub cero prima, en un punto de sub cero prima, y con un ritmo de crecimiento, crecimiento sub cero prima. Bien. Es sub cero prima. Primera cuestión importante, en este contexto, una política monetaria genera efectos, en el sentido de que es posible incrementar el ritmo de crecimiento del producto desde este nivel inicial hasta este otro. Por tanto, una cuestión importante. ¿Qué sucede en este punto? Este punto no es un punto de equilibrio de medio plazo, es un punto de equilibrio de corto plazo. La expectativa de inflación es diferente de la inflación existente de la economía, por tanto, se tiene que ir ajustando progresivamente. Por ejemplo, si viéramos un periodo siguiente, un periodo 1, advertiríamos que en el pasado la inflación aumentó. La inflación aumentó desde este nivel hasta este otro, en el periodo anterior. Esto hace que, como son expectativas adaptativas, aumenten las expectativas de inflación, lo cual, a través de la ecuación de salarios, se traduce en un incremento de ritmo de crecimiento de los salarios y esto, a través de la ecuación de precios, implica un aumento de la inflación. Este aumento de la inflación desde el lado de la oferta, todo esto lo estamos analizando desde el lado de la oferta de la economía, lo que implica es que, para el mismo nivel de oferta, los precios son mayores o para el mismo nivel de inflación, la oferta es menor, la oferta se desplaza hacia la izquierda. Como ya justificamos hace un par de píldoras, la función de oferta de corto se corta con la de medio en el punto donde se cruza la tasa de crecimiento natural y la inflación pasada, va a pasar por este punto, la oferta pasa hasta este nivel. Este aumento de la inflación genera un efecto sobre la demanda, de reducirla, reduce la demanda agregada dinámica, porque hace que los saldos reales crezcan a un ritmo menor y lo que se produce, por tanto, es un tránsito hasta este punto. Tendríamos ahora en el punto E1 el equilibrio correspondiente al periodo E1. Y este proceso se repitiría en cintas veces, habría un periodo 2 con un punto 2, otra situación como esta, habría un periodo 3 con un punto 3, la situación sería esta, esto sería sub 2, esto sería sub 3, y así sucesivamente hasta que al final la oferta agregada de corto, al final, llegaría a cruzar a la oferta agregada de medio plazo y a la demanda en este punto. Con lo que al final, después de este proceso, este proceso se repite infinitas veces hasta que al final llegamos al punto SVF. Este punto SVF, si os fijáis, representa a medio plazo el equilibrio, un equilibrio que viene determinado por un ritmo de crecimiento de la producción que es el crecimiento potencial y una inflación que ha crecido hasta este nivel. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante, si os acordáis, es cómo son los efectos de la política sobre la inflación y sobre el crecimiento del producto. Suponiendo que inicialmente esta es la situación, si en el momento cero hay una política monetaria expansiva, lo que hemos dicho es que se produce inicialmente un crecimiento de la producción y luego gradualmente la economía va cayendo hasta que al final alcanza el nivel inicial. Centrados en este gráfico. Esto es un crecimiento progresivo de la inflación. Centrados en este gráfico. ¿Qué es lo que nos está diciendo este modelo? Si la economía funcionara como muchos economistas creen que funciona. Lo que está diciendo es que una política monetaria expansiva es verdad que a medio plazo no genera efectos. Pero hay un periodo de tiempo suficientemente importante en el que los ritmos de crecimiento de la producción son superiores a los que habría si la política monetaria no hubiera existido. Por tanto, esto es una justificación para que la política económica sea activa, para que el Banco Central intervenga, para que si tuviéramos un modelo más completo con gasto público para que hubiera crecimiento del gasto. Y esto contrasta y con esto voy a acabar con lo que hemos visto en la píldora anterior. Si recordáis en la píldora anterior en el contexto competitivo teníamos que cuando la política monetaria es anunciada no se genera ningún tipo de efecto. Cuando la política en el contexto anterior en el competitivo es no anunciada se genera un efecto puntual pero un efecto. Y si en lugar de pensar que la economía se comporta de esa forma competitiva con los agentes con expectativas racionales pensáramos que hay un tipo de rigidez que justificase que las expectativas fueran adaptativas y que los procesos de ajuste fueran lentos tendríamos esta situación con lo que todavía estaría mucho más justificado el efecto de la política monetaria. Insisto, este modelo es muy intuitivo para entender lo que desarrollan modelos de ciclos más avanzados. Las dos corrientes con textos competitivos modelos de ciclo clásicos o neoclásicos modelos de ciclo real donde solamente se producen ciclos de forma muy puntual si hay problemas de información frente a un contexto keynesiano en el que son las rigideces del mercado lo que explica que los ajustes sean graduales y que se provoquen ciclos y que se provoquen efectos permanentes por parte de las políticas que es lo que viene a ilustrar esta situación. Eso es lo que se puede hacer con ese tipo de modernismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!